Sin amor No hay dicha completa Si no hay un amor Sin amor la luna no alumbra Tan solo en penumbra se puede vivir Sin amor la luna no alumbra Tan solo en penumbra se puede vivir Porque el amor lo es todo en la vida Sin amor no existe ilusión Sin amor es más largo el tiempo Más duro el tormento Si no hay un amor Sin amor la luna no alumbra Tan solo en penumbra se puede vivir Sin amor la luna no alumbra Tan solo en penumbra se puede vivir Porque el amor lo es todo en la vida Sin un amor no existe ilusión Sin amor es más largo el tiempo Más duro el tormento Si no hay un amor Sin amor la luna no alumbra Tan solo en penumbra se puede vivir Sin amor la luna no alumbra Tan solo en penumbra se puede vivir Sin amor la luna no alumbra se puede vivir Sin amor la luna no alumbra se puede vivir